Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3 Y el último día, no me acuerdo donde coño me quedé, como siempre Esperar que vea que la partida guardada es la correcta, debería ser esta Día 21, fuimos a Tartarus, más que un tonto Nos tiramos las horas muertas en Tartarus, de hecho creo que guardé en propio Tartarus, ¿verdad? Ni siquiera salí para afuera, porque avanza el día y me da miedo el progreso y todo eso Así que... Ah, y me dijeron que a lo mejor tenía una de las katanas que me pedía la misión de Elisabeth Honestamente no lo he mirado Fusión a personas Vamos a mirarlo por si acaso, por si las moscas Pero no sé cuál de ellas Así que cancelar las peticiones no me cuesta prácticamente nada Pero es que me pide dos Me pide dos katanas Del cuarto bloque No sé cuál es Y el casco de la era Sengoku que estamos trabajando en ello, definitivamente Podría mirarlo O también podría coger las dos misiones y cancelar la que no sea Y ya está, sí, de verdad la hemos creado Y como no hay fecha límite tampoco pasa nada Lo único que espero crear una de ellas para poder coger otras misiones Mientras termino la de la era Sengoku de los huevos del casco Para poder hacer las otras misiones Pero todas estas no tienen fecha límite, lo cual es bueno Y por cierto, llegamos técnicamente al final de Tartarus Así que ahora a ver con qué se inventan Para decirnos no, hay que hacer más cosas O sí, hay que hacer no más cosas O yo qué sé Pero vamos Joder, he vuelto a darle función a personas Quiero decir, Elizabeth He completado alguna o no he completado aquí nada No he completado ninguna No he completado ninguna de las dos Pues Creo que voy a cancelarlas Espérate un momento No Voy a cancelarlas Me cuesta 6.000 Pero tengo 1.320.000 Ya soy millonario, por fin Creo que ya lo fui el otro día Ya las cogeré Sí, eso A lo mejor luego algún día iré a Tartarus Porque me sobra tiempo Pero Al fin y al cabo Siempre puedo volver al Al piso que quiera Al bloque que quiera No hace falta que empiece por el principio No hace falta que empiece por el final Por la última parte de De arriba del todo Así que Puedo volver al cuarto piso Y Golismear Si vuelvo a Tartarus alguna vez Pero por ahora no me apetece muchísimo Buen trabajo equipo Eh Despedidos Nos vamos De Tartarus ya por fin Y buscaré las Espadas esas Para que me dé la recompensa Que son Cartas de estas Para mejorar las personas O sea que Está bien Supongo Tal vez Puede que no Pero podría merecer la pena Para chetar a Black Frost más Aunque eventualmente Quiero hacer otras personas Pero bueno Vamos Terauchi Oye esta no es la misma Que mi tutora de siempre Se parece Pero es otra Hola a todo el mundo Escuchar Todo el mundo sabe Lo que es el tofu ¿Verdad? Es una comida alta En proteínas Hecha de De O sea de soja Básicamente La salsa de soja Es otra comida Que está hecha Obviamente De la De soja Ahora polleces Vamos De la planta De la soja El nato Viene de la soja También Pero ¿Cómo se hace? Cocinándolas Fermentándolas O friéndolas Creo que era Fermentándolas Pues se supone Que el nato Es una movida Que olía súper mal O sea que se va fermentando Cierto El nato es fermentado Por eso es tan pegajoso Fantástico Es una comida japonesa Pero Incluso aquí hay Una Cierta cantidad de gente Que no pueden soportar Su sabor Lo cual debe ser Buenazo La respuesta correcta Tu carisma O Encanto incrementado Que no Vamos Entonces si Es definitivamente Fermentándolo La clase ha terminado Ah mira Y tenemos que hacer Anime polleces Pero antes Aunque bueno Podemos quedar Con el Chandalman Con Robabicis Con Yukari Pero no No os estreséis Mucho para decir Todavía Porque primero Tenemos que hacer Otra cosa Si lo recordáis El acosador Y quiere quedar Bastante gente La tía esta Que está mirando La pared Cuatro ojos Oye Alguna cosa nueva Solo porque si He estado pensando Si alguien No Si 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 Amenazar Con amenazar De muerte A la gente Del consejo Vale Es así que como siempre Me voy al váter Pero antes Teníamos que ir A comprar ropita Para la gente O las que puedan Porque son caras Pero hay que decidir Antes de con quien salir Que ropa comprar Y como de ridícula Tiene que ser Tu cuerpo está Estupendamente normal Pero bueno Esto también es lo de Nasuki No hay nada nuevo Por el mundo Estamos para terminar El Chandalman El Chandalman No quiere ser terminado Aunque me podría completar Una misión gracias a ello Y aunque Voy a mirar a Misuru Pero vamos Misuru todavía No quiere quedar Que ya me acuerdo Por qué no quería quedar Todavía Pero dentro de poco Me llegó a dar La recompensa ¿Verdad? Si Y Vamos a comprar ropas Comprar ropa Más importante Que todo lo demás Que le den a Tartarus Que le den a todo Hay que comprar ropa El gorro Es verdad Eso no me consumía tiempo ¿Verdad? Me pilla de paso Aunque ya me voy a tener que volver Pero pues me se ha olvidado Es como cuando te vas de clase Y dices Me he dejado la cartera Me he dejado la chaqueta Tengo que volver Y haces el ridículo Aunque aquí La gente no se ha movido Nadie de clase Ni nada Vamos a ver verdad A ver si está El tío de la era Sengoku Este El profesor Mister o no El primer profesor Con internet Eh Ay no Te parece Pero Pero no Mi estero no parece Que se ha ido El Mister Take Nozuka Vamos a llamarle Billy El profesor de física Está hablando Para sí mismo Tendría que irme Pero no Hay tiempo Que perder Si Ando De prisa Hacia la estación Tardaré Sete minutos Pero si Consigo La velocidad La velocidad Del tren Para llegar A la estación Tres minutos Puede que no sean Suficientes Oh sí Estoy a cargo De la cena Hoy Así que Esos son otros Doce minutos De comprar Las De hacer la compra O sea Mejor que compense Con Por la El radio De la presión De las Wow Por el Sí Por el Por la Por la La cantidad De presión Cuando esté Haciendo las Machacando las Patatas Para Para evitar Ineficiencia Si Si una Si el diámetro Medio De una patata Es unos Doce centímetros Entonces Eso quiere decir Que Ah Olvídalo Ir a casa No merece la pena Me voy a quedar En la escuela Bien Oh estupolleces ¿Quieres Quedarte En la escuela También? Sí ¿Por qué no? ¿Estás buscando A mi strono? Ahora que lo dices Creo que No he visto Su casco Últimamente Quiero decir Al profesor Eh No tengo tiempo Para Para estarle buscando De todas formas Así que Inténtalo después ¿Sabes? Ese casco Suyo Es una buena pieza Nunca Se lo diría Eh A la cara De misterono Porque nunca Terminaría de oír La historia De su Buena Eh De lo bueno Que básicamente La línea curva En el En En la parte de arriba Es un arco Ideal Para absorber El impacto Un impacto Un arco Como se puede absorber A aproximadamente Un 48% De un impacto Que venga desde arriba Fantástico Y además Está el material No solamente Es un gran trozo De metal Es un metal Extremadamente fino De hecho Está Compuesto Por Eso es Creo que es Cañamo Finamente Entrelazado Para añadirle Para añadirle Para añadirle Funcionalidad Mister La lección Del tío este Continúa hasta el infinito Eso explica ¿Verdad? No es un espécimen Fantástico Sí Pero Ah Su origen No sabría decirte Sobre ello Los detalles Arqueológicos No me interesan Fantástico Bien Has aprendido Sobre la construcción De antiguos Cascos Ojalá no hubiera Estudiado Todas las putas Noches Mister No parece Que no va a volver Y fíjate Como se habla De su casco Y no se ha despertado Así El instinto Como de Spiderman De Alguien me necesita Voy para allá Ni nada Bien Esto es una puta Vamos a Comprar ropa Y olvidarnos Del casco Y de Cómo hacer cascos Y el 48% De curvatura Del casco Porque vamos Me pareció Altísimamente interesante Paulonia A comprar Creo que era un Paulonia Vamos Ah y también podemos quedar Con el cocinilla Supongo que con el deportista Y todo eso Ahora La pregunta es La ropa la comprábamos En Big Blue Tal vez debería vender Las armas también Ya que estoy Bienvenido Comprar Accesorios No Me las vendía El policía No tendría sentido Pero Tal vez Oye policía Tienes Ropa No tengo mucho Pero tendrías que Poder trasapañar Con lo que tengo Bueno Tiene nuevas cosas Porque como hace un millón Que no venimos Tiene armaduras Pero esto no son Técnicamente ropitas Estos son Literalmente Trajes ligeramente Mejor que lo que tengo Yo ¿Quién tenía la ropa? ¿La tía de las fusiones Con personas y armas? Tal vez Sé que alguien Me vendía ropa ¿No me vendían ropa? ¿Lo soñé? Bienvenido Puedo intercambiar objetos Pero ¿No me vendían ropa En algún sitio Que era todo ropa? Voy a Voy a vender Los armas Mientras tanto Pero pensaba Que había algún sitio Donde me vendían ropa ¿Alguien lo recuerda? Vamos a Vender Porque tengo Mil millones de cosas Voy a suponer Que todas las armas Que tengo Son mejores Que las que Tenía Oh dios Tengo que venderlas De una en una No puedo Coger varias De alguna forma No Eso es malo A vender Pues una persona con armas Te pueden sacar Alguna persona Alguna arma buena Al final Pero No me moleste mucho Oh mierda Vendió a Shrek Demasiado tarde Y así El policía Vende ropa Pero Me parece Pero siempre Son simplemente Armaduras No ropa Me parece Que había algún sitio Donde vendían ropa Ropa Que eran todo Diseños cambiados Para los personajes No solamente Armadura con más valor Sino que era una armadura Pero que aparte Como el traje este De Traje de furcia De las otras dos He vendido la He vendido la escoba Creo que he vendido la escoba Es muy probable que haya vendido la escoba Os fastidiáis He llegado a las lanzas Aquí hay algo que está separado del resto Ah, esto es el cuchillo del perro Creo que he vendido la escoba Maravilloso Se puede comprar de vuelta Las cosas O he vendido la escoba Para siempre Ah mira Tengo tres REC Menos mal Tienes una escoba Eh, me he quedado sin escoba No hacía falta De todas formas Sea para alguna misión Que le den a la escoba Ah Debería cargar la partida guardada Porque he vendido la escoba Tontamente ¿Para qué coño servía la escoba? Mmm ¿Sabéis qué? Lo he hecho, he hecho esta A tomar por culo la escoba Digo, esta La señal de autobús No la voy a vender Que no la voy a vender Dale para abajo Gracias Fantástico Sin escoba Por la vida Tenía que machacar el botón Y no fijarme Te dan cosas Que le den a las cosas No quiero cosas Tengo demasiadas cosas Lo que necesitamos Son menos cosas Ahora mismo Vamos a irnos a una comuna Hippie A intentar Recuperar el contacto Con la naturaleza Porque tenemos demasiadas cosas Nos hemos vuelto Muy materialistas Y esto no puede ser Yo lo que quiero es librarme De cosas ahora mismo Aunque me voy a quedar Los zapatos mejores que tenga Por si acaso Alguien tiene zapatos de mierda Pero ya Un par de zapatos nunca sobran Y así seguimos Vale Y estas cosas Ya sé que me las quedo Bueno Las genéricas Coromaru vendo tus alas Chúpate esa Las cosas genéricas Las vendo pero ya Menos mal Fantástico Ya tengo ahí Másito para más nestis Y para más Madbulls Vale Hablemos de negocios Armas no Perdona Armaduras ¿Cómo puedo saber Cuáles tienen El Da igual Cuáles cambian El aspecto De la gente O sea Quiero decir No había De verdad No había una tienda Donde podía comprar Ey Son las de 300.000 Estas pueden ser Vale Es que están aquí Como escondidas Están a medio Pero no a medio Están Están un poco raras Ya las he visto Los trajes Digo No había trajes Apuesta Para cambiar El aspecto A la gente Pero no los veía Vale Importante Podemos comprar Varias de ellas Pero elegir A cuáles compramos Tenemos Traje de baño Para Junpei Ropa de verano Para Ken Un traje De una sola pieza Para Igis Un bikini Para Mitsuru Que creo que es El que utilizan Creo que estos Son los trajes De baño De cuando Nos fuimos Al sitio Este De cuando Nos fuimos A Como se llamara Donde el padre De Mitsuru Y todo eso Traje de baño Para Kijiko Traje de baño Para Yukari Traje de baño Para el protagonista Y ya está Creo que eventualmente Hay más Pero por ahora Podemos poner Unos trajes de baño Si queréis Tiene más defensa Que lo que tengo Fíjate de cosas ¿A quién? ¿Compramos trajes De baño Para alguien O las ropas De verano Para Ken Que no tiene Traje de baño Porque no fue Estas tienen Mucha mejor defensa Que todo lo que tengo Porque ahora mismo Voy con armaduras Llevo armas y armaduras Bastante malas En realidad Oye Koromaru tiene No Koromaru no tiene Traje especial Eh ¿Quién quiere defensa? Tengo a Black Frost ¿Y las armas? Por comparativa Ah Mira Ya se van Por los 200 De daño Tengo Mala equipación Realmente Pero no hace falta Mejor equipación Sobre todo además Recordad que estoy jugando En fácil No quiero armaduras Quiero trajes 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 de baño Para la gente Y porque no hay más opciones Pero luego me parece Que había más opciones Eventualmente Pero tenemos tiempo Lanza de la muerte Megatón O sea Como armas con daño A ver las aislas Pero bueno 160-200 Tampoco me están quitando 40 de ataque Porque sí ¿Qué más da? Vamos Yukari Junpei Aunque puedo comprar Eh Son Son 300.000 ¿Cuántas puedo comprar? Dos Cinco Podría comprar como mucho Pero sería pasarse También un poco Máximo tres Máximo tres personas Pueden llevar traje Rápido Una, dos y tres ¿A quién? Y a esos tres Los tendremos que llevar A la siguiente misión Solo porque Me lo acabo de inventar Bikini para el traje Bikini para Yukari Y traje para Aigis Ah, el traje de Aigis Supongo que es el que Cuando la vemos por primera vez Me acabo de dar cuenta ¿Cómo se llama? Skysundress Supongo que es azul Azul celeste Koromaru no tiene Que Koromaru es el único Que no tiene traje Bueno Y... Y Shinjiro Porque sigue muerto Nada Jefe Contra el jefe Con trajes ridículos Que da igual Si además tiene más defensa Que lo que tengo Ahora mismo O sea Que es que ni siquiera Van a perder estadísticas Es ridículo Lo he hecho al azar Hombre El perro tiene que ir Con el traje de mierda Este No sé si eventualmente Le ponen algún traje Al perro Espero que sí Pero Dios mío No se puede ir de compras Con vosotros Sois lo más indeciso Del mundo Koromaru justo Es el único Que no se puede Cambiar el puñetero traje Tiene que llevar La especie de De No sé El trajecito Ese con alas Super feo Yukari Mitsuru Ellas ya tienen traje Pero bueno Otro más Aunque se lo quitan Sin previo aviso Las cabronas Coge la escoba Que no puedo coger la escoba Está vendida ya No hay escoba La escoba ha muerto Yo se lo digo Recordar los trajes de baño De la gente Porque Yo creo que Deberíamos comprarle El traje de baño A A Kijiko Sin duda No No voy a reiniciar La escoba Casaos con la escoba Pero dejadme en paz Dije que vendería la escoba El otro día Y lo he hecho Así que ala Ken Ken Pero no es traje de baño Para Ken Ken tiene traje Ropa de verano Supongo que es la que Simplemente la ropa de verano No me hagáis hacer un Strawpool Porque No lo voy a hacer O tal vez sí Pero puede que no Espera Agranda No se os puede dejar solos Me cago en todo ¿Quién más me falta? El protagonista ¿Quién tiene ropa? Junpei Ken Aigis Mitsuru Akihiko Yukari Y yo Fantástico Tenía que haber hecho esto antes Y no andarme con Anime Pero no lo he hecho Así que ala Hinchados Volveros locos Pero no hay escoba He puesto el enlace bien Sí Vale He puesto para votar No más que uno Así que el que prefiráis El más mejor Que os guste Pues eso Y no pienso Mostrar los resultados En pantalla Así que luego Me puedo inventar los resultados Y que os den Todos Pero podéis creerme O puede que no Es que la misión da cosas buenas Pues usamos chetos O algo Y ya está Si no pasa nada No os preocupéis Siempre pueden venir Los chetos Al rescate Podemos llamar a Colmar Aunque sea sin traje No Hay que llevar a alguien con traje Todos con traje Vamos a dejarle Cinco segundos más Votar Ya, ya, ya Si no habéis votado Copón Copón 1, 2 y 3 Gente con traje Ahora sí Esta es la buena ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Sí? Yukari, Akihiko y Mitsuru Vale Se acabó Fin No he visto nada No he manipulado votaciones Nada en absoluto No conozco de nada A esa secretaria Vale Compremos Misuru Este no era el botón Fantástico Oye, no hay nada más así extraño por aquí No, no Vale Misuru, Akihiko y Yukari Akihiko Estoy orgulloso de vuestras decisiones Y Yukari Y Yukari Mira, los tres junticos Maravilloso No me he dejado un millón de pelas Es mentira Bueno, son yenes Eso Está devaluadísimo No, pero sí Pero no Vale Ya tengo esto Yo voto a Donald Trump Pues como toda la gente sabía No, no hay nada más así extraño por aquí